Tras el anuncio de Pedro Sánchez este miércoles sobre la intención de subir el salario mínimo interprofesional antes de que acabe el año, se ha producido una reunión con los agentes sociales en la que estos se muestran escépticos. Consideran necesario ese aumento, pero creen que llega tarde y que no es suficiente. Sindicatos, patronal y ejecutivo se han emplazado a seguir dialogando para cerrar un acuerdo donde ya sí se concrete ese incremento. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado la voluntad del gobierno de abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional para lo que queda de año. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, no ha concretado la cifra del incremento, pero sí una horquilla de entre 12 y 19 euros este año. Nosotros no nos sentimos comprometidos por ninguna cifra en concreto, precisamente porque esto es un proceso de negociación dinámica y el lunes iremos a la mesa para volver a escuchar el retorno de los interlocutores sociales. Desde comisiones obreras apuntan que esta subida llega tarde. Hubiera sido que esta subida se hubiera producido en el mes de enero, aunque muy tarde, nos parece necesario que aún así el salario mínimo interprofesional para el año 2021 tenga una subida adecuada. UGT señala que se van de la reunión con una sensación agridulce. Dulce en el sentido de que el gobierno ha reconocido la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional en este año 2021. Agria la sensación porque entendemos que la propuesta del gobierno es una propuesta que no se ajusta a la realidad que tenemos en este momento. Desde la COE piden una mayor concreción al gobierno sobre la cifra de subida. Nos hubiera gustado un poquito más de concreción en la propuesta concreta que, como ya han explicado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues ha variado dentro del informe de los expertos. Y Cepime indica que no es el momento de hacer este incremento. Que nuestra posición inicial en esta primera reunión ha sido que este no es un momento de subir el SMI. Es un momento especialmente delicado para muchas pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Trabajo y los representantes de comisiones obreras UGT, COE y Cepime se volverán a reunir el próximo lunes 6 de septiembre para seguir negociando.